Ojo Si, ojo Es Bushwald Es Bushwald repetido No se si me voy a dejar atraparlo Este no es Shiny, ¿no? Este principio no es Shiny, este es un Bushwald normal No creo que me voy a dejar atraparlo Pero bueno, voy a intentar vencerlo Y bueno, si lo atrapo Si lo atrapo os lo enseño ahora Y si no, pues lo siguiente que veréis será Puede ser el siguiente legendario Nuevo, evidentemente, nuevo Ahora estoy atento, ahora estoy atento Nihilego Vale, tenemos un ultraente Y tenemos ubicación conocida, es Nihilego Ultraente tipo roca, veneno Y vamos a ver Porque, bueno, venimos con vida Los ultraentes no suelen ser muy difíciles Pero No termino de estar convencido Con el equipo que llevamos, yo llevo un BW Que podéis pensar, es tipo lucha Para enfrentar a Nihilego Roca, veneno, si tengo algún ataque tipo lucha sería neutro Ya, pero es que no tengo No tengo ningún ataque tipo lucha Después vamos con un Durán Un Lopuni Y un Sarpido Que hemos conseguido en la incursión previa No me termina de gustar el equipo que llevamos La verdad Yo es que con un BW Bueno, puedo meter un ataque poco eficaz tipo normal O puedo meter una vendetta Voy a meter una vendetta Y a ver por donde sale la vendetta La verdad A ver por donde sale esa vendetta Tenemos Dinamax Del Sarpido Y aquí yo puedo Creo que puede estar la clave, ¿no? Con el Maxi Chorro del Sarpido Vamos, para mí la clave está aquí ¿Es esto o nada? Pero como digo, no Los ultraentes no suelen ser muy difíciles Mira, Garra Mental tiene Tiene el Durán Lopuni Lopuni tiene El puño de drenaje Bomba ácida No, aguanta bien Sarpido Que le hace Baja la defensa especial mucho Pero no lo envenena Y va con Maxi Chorro Vale, le quita Le quita Bueno, creo que va a aguantar Tres turnos, ¿eh? Porque no sé cuánto lo voy a quitar yo No creo que le quita mucho Bueno El siguiente Maxi Chorro Va a ser más potente Por la Anfayuga Sí, aguanta dos turnos Dos turnos va a aguantar Sarpido tiene impulso No tiene No tiene piel tosca Y vale, vale Va a caer en este turno Va a caer en este turno Porque Maxi Chorro es más potente Y siempre que nadie falle Ataques, claro Maxi Chorro del Sarpido Está casi muerto Está casi muerto Vale, el Nihilego Se va a venir al equipo Y eso me gusta Garra Mental del Durán Evita ataque Pues mira, pues está en mis manos O la vendetta lo mata O... O no tal Zona extraña La defensa y la defensa especial Se invierten Pues ha aguantado Nihilego Pues ha aguantado Nihilego Si hubiese golpeado Durán No De hecho Si en vez de fallar yo En vez de fallar Durán Hubiese fallado yo Nihilego habría caído Pero bueno Vendetta tiene 100 de precisión Por eso ha fallado él Y no yo Compañeros No hay mucho que pensar Que Nihilego está muerto El del Lopuni Ataca Que Nihilego está muerto Que en cuanto a ataque Ahora Sarpido Está fuertísima Bueno Pues Nihilego Otro Ultraente más Y ahora sí Estuvimos comentando El tema de los Ultraentes Que me quedaban Solo me queda Ferromosa Ferromosa Y si queremos contar A Nihiloma como Ultraente Es ahora mismo Lo que me queda En cuanto a Ultraentes Así que de Ultraentes Están casi todos Están casi todos Me gusta Me gusta que estén Casi todos Me siguen faltando Muchísimos de la cuarta generación Me falta Axie Aself Dialga Eatran Regigigas Bueno Regigigas no aparece Pero Giratina Regigigas se consigue Pero de otra forma Pero sí que me siguen faltando Axie Aself Dialga Eatran Y Giratina Cinco de la cuarta generación Está la cuarta generación Bastante apagada ¿Qué pasa con la cuarta generación? ¿Dónde están los legendarios De la cuarta generación? Por favor Que no aparecen Ya va a llegar un punto En el que van a tener que aparecer O me va a dar las ubicaciones De todos los Pokémon Porque es que ya no Nos quedamos sin Bueno Porigo en Sarpido Y Nigelio Había capturado aquí Que de hecho He comprado Poké Balls Para capturar a estos Pokémon Porque no paraba De gastar Ultra Balls De hecho Me he quedado creo Sin Ultra Balls Y Y al final Con Poké Balls Se pueden conseguir A los Pokémon intermedios Al menos Los finales Siempre estoy tirando Los Caso Ball Porque Mira Si te vas a estar atrapando Todos con los Caso Ball Pues Pues a seguir con los Caso Ball En Nigelio atrapado Vamos A por el siguiente Soy en el legendario Tipo Psíquico Espero Que no sea repetido Porque el tipo Psíquico Si que me quedan unos cuantos Entre ellos Los Los de los Lagos Axie y Acel Por ejemplo Y Necrozma Bueno pues Necrozma Tampoco lo tenía Pues mira Pues Necrozma Vale Vale, 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 vale Pues con Necrozma Solo me quedaría Feromosa De los Ultramentes Solo me quedaría Feromosa De los Ultramentes Así que faltarían todavía Su Localeo Y Lunala O al menos uno de ellos Necrozma Vale, voy con Altaria Bueno, ya estoy viendo Voy con Altaria Y Vamos a meter aquí Un Pulso Dragón Pulso Dragón Que tenemos esta A favor Bueno, el equipo Ya lo veis ahí Ductriodalola Snissle Y Trevenant Y el Ductriodalola Es el que va a hacer El Dinamax Vale, pues nada Dinamax del Ductriodalola Yo que Voy a atacar Con Pulso Dragón Ojo de su hueá Ah, no, vale, vale Joder, hasta que no se han hecho grande Estaban desaparecidos Los Las cabezas De De Ductriodalola Necrozma Podré Podré fusionar a Necrozma Con Solgaleo Lunala No tengo ni idea Igual que Tampoco sé si Podré fusionar a Kyuren Con Preshiram Con Zechro No sé si Te darán algún objeto Para que puedas hacerlo Igual la rienda Es unión Esa que Que tenemos Para Calirex Nos dan como La opción De usarlas También con estos Pokémon Que se pueden fusionar No tengo ni idea No tengo ni idea Pero vamos Lo de Calirex Con Spectre Y Glastier No es No es nuevo En Pokémon La verdad Ya ha habido Otros legendarios Que se han fusionado Anteriormente Creo que Kyuren Fue el primero Bueno Insisto con el Pulso Dragón Porque al final Tiene esta a favor El resto de ataques También son neutros Es el ataque más potente Que tengo No, no No tiene sentido Que haga otro Desahogo el Smisel Doctrio Maxi Sombra Vale, vamos a ver Cuanto realmente esto Bueno De baja defensa especial Creo De baja defensa especial Si, de baja defensa especial Vale, pues Voy a hacer más daño Con el Pulso Dragón Pero tampoco demasiado Joya de luz De necrozma Para mi Hostia, casi me mata Casi me mata No se como vamos de vidas Pero creo que bien No me suena Haber perdido muchas vidas Geyser fotónico Al Smisel Te has equivocado Necrozma Te has equivocado Pero claramente El Rizo Algodón ¿Qué hace? Aumenta muchísimo La defensa física Nah Nah No me interesa eso Necrozma Se va sacando con especial Joya de luz Ha hecho ahora El Geyser fotónico Maxi Sombra De Ductrio No se si cae en este turno Podría caer en este turno Porque le ha vuelto A bajar la defensa especial Vamos a verlo Pero si Podría caer en este turno La defensa especial Necrozma disminuye Pulsa dragón Y ahí está Pues Necrozma Al carré Necrozma Mola Necrozma Mola La verdad Pues le vamos a tirar Le podría tirar una Pokeball Porque total Se capturan todos Pero le voy a tirar una A Caso Ball Ya que todos Están capturadas Para la Caso Ball Para Necrozma también Todos menos uno Todos menos El primer Ultraente ¿Quién fue el primer Ultraente? No lo recuerdo Pero ahora se le tiró Una Ente Ball Pensando que solo se podía capturar Con Ente Ball Por suerte no era así Bueno Necrozma La verdad es que no está claro Si es un Pokémon O es un Ultraente Necrozma está ahí En el límite Entre Pokémon y Ultraente No se sabe De hecho creo que lo ponía La Pokédex Algo así Que no se estaba claro Si era un Pokémon O un Ultraente Creo que algo de eso Ponía en la Pokédex De Alola Bueno pues Necrozma Atrapado Evidentemente me lo llevo Y nada Pues uno más Que sumamos a A colección Y ya de Alola Solo me quedarían Solgaleo Lunala Y Ferromosa Ferromosa Muy bien Pues nada Vamos A por el siguiente Ojo 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 Que viene Giratina Vamos a por ello Por fin Un Legendario de la Cuarta Generación Ubicación conocida Porque si no Madre mía Imposible de encontrar Giratina Giratina un poco Me mola muchísimo Tenía incluso una figura Yo de Giratina No se si la tendré Seguramente conserve esa figura No se donde estará Pero seguramente Estoy por ahí perdida Y tenía una figura de Giratina De cuando compré Pokémon Platino Porque lo compré con Reserva De hecho Diría que es uno de los primeros juegos Así en general Juegos en general Que compré con Reserva Y fue Pokémon Platino No se que me pasó después Que no volví a jugar un juego de Pokémon Hasta Hasta dos o tres años después Pero Pero si Así sucedió Vamos con Desahogos ¿Vale? Para este Giratina Dragón Fantasma El tema vidas No tengo ni idea de cómo vamos Vale, Giratina Giratina es legendario duro ¿Eh? Giratina yo lo pongo a nivel de 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 Lenguaza De Cherneas Pero hubo también hemos Hecho 300 de jones Cigarde Yo lo pongo a Giratina A ese nivel Vamos a ver Porque creo que llevamos un buen equipo Con un Tiebull Con un Luxray Que seguramente No sé si tiene algo de tipo sin esto Seguramente lo tenga Y con un Clefable Tipo Tipo Haga ¿No? Creo que llevamos un buen equipo Y que eso puede hacer Que ganemos a la primera Pero Pero solo por el equipo Solo por el equipo Eh bueno Continuamos con Desahogo Eh ¿Tiene presión el Giratina o qué? Pues diría que sí Diría que sí Porque creo que es la primera vez Que he usado Desahogo Creo que tiene presión Vale Va con ataque de estado Luxray Va con ataque de estado Clefable Luxray Entiendo con la Onda Truena ¿No? Porque si no Y el Clefable No sé qué va a hacer Luxray Imagino con una Onda Truena Clefable La verdad es que no sé qué va a hacer Clefable ¿Qué va a hacer? Señolo No está mal tirado el señolo Eh Porque si hace un ataque De tipo dragón No lo va a afectar No está mal tirado el señolo No está para nada Mal tirado el señolo Juego sucio El Tiebull Eh poco a poco eh No tenemos Dinamax No sé a quién le he tocado El Dinamax Pero no lo ha usado Quiero que me toque a mí El siguiente turno Vale Giratina ha hecho poder pasado Y se ha aumentado Todas las características Giratina Puedes tener más suerte Hijo Y el Luxray Ha metido un campo eléctrico Es que no sé cuál es No sé cuál es el efecto Del campo eléctrico Y mira que lo he visto Veinte veces aquí En estas incursiones Pero no sé cuál es El efecto que tiene ¿Quién puede usar Energía Dinamax? Ah no Yo no soy Yo no soy Y Giratina tiene Tiene presión Confirmado Eh vale Va con el Dinamax Y el Luxray No sé si Tirarlo un chirrido Tío Bull está atacando Con un juego sucio Mira voy a gastar El último desahogo Que me queda Y cuando lo gaste Le meto un chirrido Y el Tío Bull Por ejemplo Está atacando un juego sucio Que es físico Lefei Bull Vuelve a hacer un ataque de estado No sé si vuelve a hacer señuelo Si vuelve a hacer señuelo Mira si hace el poder pasado Bueno puede que tenga la suerte De subirse todas las características Pero lo normal Es que no le quita mucho Que es lo que ha pasado ahora Si el otro ataque Tipo dragón No le va a afectar Y tipo fantasma Pues sí En principio Si le podría afectar ¿Qué falta? Tío Bull ¿Qué le pasa al Tío Bull? Tío ¿Qué tal es tanto? Eso pensaron de mis compañeros En todas las incursiones Previas al legendario Que nunca ha sido atento Eh vale Ahí va ese Luxray Dinamax Si le mete una Maxisome Baja de defensa especial Pues bueno Pero yo tampoco voy a atacar Por lo especial Yo tampoco voy a atacar Por lo especial realmente Señuelo de Clefable Vale me lo imaginaba Que iba a hacer señuelo otra vez Y si tengo en señuelo Cara susto Bueno lo baja la velocidad De Clefable Si hace señuelo Señuelo va con prioridad Así que No importa mucho de momento Podemos mantenernos así El combate entero Y aunque no le quitemos Mucha Giratina Al final va a caer Ya va por la mitad de la vida Maxi Tormenta Vale no he tirado De ningún ataque tipo 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 eléctrico Tipo siniestro Perdón Pero es que la Maxi Tormenta Es que es tipo dragón Tío Para que has cogido tú el Dinamax Tío Espérate un turno Lo cojo yo Le meto un desahogo Con el Dinamax Es que Es que no tiene ningún sentido Lo que ha hecho Yo ahora le puedo meter un rayo Que no le voy a quitar una mierda Voy a meterle un Chirrido Voy a meterle un Chirrido Y aproveche Maxi Barrera ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el Deluxe? Por favor ¿Qué estás haciendo el Deluxe? Maxi Draco Mira No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Ha tirado a Maxi Barrera Y es por tirar El primer turno Del combate En el que El Jefe Ibon No ha hecho señuelo Venga Te has tirado un triple ahí Con la Maxi Barrera Y te ha salido bien Como te podría haber salido fatal Masa Cósmica ¿Esto qué hace? ¿Esto para...? ¿Por qué? Defensa de Clefeybol Aumentado Y defensa especial aumentado Bueno Lo que le faltaba Al Clefeybol Para terminar de chetarse Otro ataque de estado No sé si va a hacer otra vez Masa Cósmica Si va a hacer Si va a hacer Señuelo No sé qué va a hacer El Clefeybol Pero el Clefeybol Puede aguantar todo No oye Igual está Está bien pensado ¿No? Un turno de Maxi Barrera Deluxe Ray No ha recibido El ataque de Giratina Y ahora Clefeybol Se ha subido a las defensas Y vuelve a ser El señuelo del equipo Igual no está Ni tan mal tirado Y el que está atacando Es Teagull Yo no estoy haciendo nada Yo estoy aquí Porque tengo que estar Pero yo no estoy haciendo nada El poder pasado No me quita mucho Repito el chirrido Bueno Ya he hecho algo Ya he hecho algo Le bajo mucho La defensa física Teagull le ha metido Una buena hostia Porque yo le he bajado Mucho la defensa física Hay que decirlo Pero es cierto Que el Teagull Es el que estaba tirando del equipo Pero si Tormenta No lo va a matar Por mucho que lo hayamos bajado Porque No lo va a matar Porque es tipo eléctrico Resiste en tipo eléctrico Clefeybol Usa una masa cósmica Clefeybol Hijo Haberle atacado Si mira lo que le queda de vida Haberle atacado Clefeybol Bueno Yo voy a meter Ah teníamos una montaña de Lux Ni me había enterado Al Luxury se le acaba el Dinamax Un Dinamax Bueno Uno de los peores Dinamax Que he visto yo nunca Dos turnos de Maxi Tormenta Que apenas le ha quitado nada Y una Maxi Barrera Uno de los peores Dinamax Que he visto Lo veo muy en serio Uno de los peores Dinamax Que he visto En incursiones de legendarios Bueno No sé a qué estáis esperando tanto Si va a caer en este turno Teagull Meterle el juego sucio Luxury Haz lo que sea Ha hecho un ataque de estado No sé qué va a hacer ¿Qué ha hecho antes? ¿El campo eléctrico? No va a repetir el campo eléctrico ¿No? No tendría ningún sentido Recupera Yeratina Su Su defensa física Pero por mucho que recupere Bueno, no sé si cae Creo que da igual Creo que íbamos bien de vida Un peor crítico No ha tenido suerte Yeratina Que nos baja Nos baja el ataque Bueno, aunque haya bajado el ataque Le queda muy poca vida Yo creo que el juego social Lo va a matar Nos queda todavía otra muerte más Dos vidas Garra hombría Ojo que el Fable Ojo que el Fable Que se viene arriba aquí Yeratina Se viene aquí arriba Yeratina Tranquilo Tranquilo Yeratina Tranquilo Juego sucio Y Yeratina Al carrer Vale, perfecto También ha sido clave yo creo Ir yo antes que el Tiebull Para poder bajar la defensa Antes de que golpease Pero Yo creo que igualmente caía Sin bajar la defensa Yo creo que Igualmente caía ese Yeratina Pues allá que vamos Ocasobol Y otro más Que se viene al club Otro más que se viene al club Si no me equivoco Es el tercero de este episodio Número 72 Episodio 72 Y habrá Pues otros tantos Habrá otros Otros tantos No va a haber otros 72 Pero si que va a haber todavía O cuantos episodios Todavía queda Todavía queda Todavía hay legendarios por capturar Y lo veremos todos aquí Todos o casi todos Los de escudo Lo intentaré Pero bueno Será complicado Bueno Yeratina Vente para casa Vente para casa Yeratina Uno de los legendarios Que más me gustan Ya lo he comentado varias veces La cuarta generación Es una de mis favoritas Y Y ahí tenemos a este Yeratina Que se viene ya al equipo Y con él Dejamos Este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más Adiós Gracias por ver el video